Con la finalidad de brindar una adecuada instrumentación y consolidación de la reforma al nuevo sistema procesal de impartición de justicia, en materia civil y familiar, el Tribunal Superior de Justicia impartió un taller a los representantes de los medios de comunicación. Este taller fue impartido por la magistrada integrante de la primera sala penal y coordinadora de los trabajos para la implementación del nuevo sistema de justicia procesal, civil y familiar, Norma Lidia Gutiérrez García, quien en su participación destacó la importancia de acercar la reforma a los medios encargados de realizar notas informativas, reportajes que lleguen a las audiencias y así sensibilizar sobre la importancia del adecuado conocimiento. Que están actualizados en temas como este y cada vez que el público lo puede hacer, con mucho gusto lo haré. Fíjense que el Poder Judicial tiene una comisión implementadora para instrumentar esta reforma procesal civil y familiar. Y esta comisión implementadora está integrada por magistrados y por una consejera. Me honra mucho decirles que yo soy quien coordina los trabajos en el Poder Judicial para la implementación e instrumentación de esta reforma. El 7 de junio de 2023, el magistrado presidente propuso en el Pleno que se creara una comisión que se encargue de esta instrumentación. Y que esta comisión la instrumente y la consolide en nuestro sistema procesal de impartición de justicia civil y familiar. El Pleno aprueba esta propuesta precisamente el 7 de junio. Yo les quiero comentar algo. El 7 de junio es un día miércoles. Ese día se publica la reforma ¿verdad? En el Diario Oficial de la Federación. Se publica en la mañana. A la una de la tarde son nuestros plenos regularmente cada miércoles. Ahí ven ustedes las asociencias en nuestra sala de plenos. Y ese mismo día que se publica a la una de la tarde, el magistrado presidente propone la creación de esta comisión. Porque hay que empezarle a trabajar. Cabe mencionar que el pasado 7 de junio del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civil y Familiares, cuya finalidad es de rebustecer, unificar y agilizar el sistema de impartición de justicia en todo el país. Brindar a las personas justiciables una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.